Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar con el signo de escorpio para el mes de febrero. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a escorpio en el terreno sentimental, en la salud, en el trabajo y como no en la economía. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con el trabajo, comenzamos con los escorpio que no tenéis trabajo. Vamos a ver, escorpio. Os veo un poquito con los caminos cerrados, ¿eh? A la hora de lo que es acceder a un empleo nuevo incluso os veo un poco confusos. Me sale cierta confusión por los ciertos cambios que habéis tenido en vuestra vida respecto al tema laboral y demás. Hay mucha duda. Digamos que vosotros podríais acceder a un lugar donde tenéis una persona conocida, como que alguien os está intentando echar una mano, escorpio, y yo os diría que esto se podría retrasar un poquito, ¿bien? Yo no os digo que no vayáis a entrar en ese lugar, pero se podría retrasar un poco, ¿bien? Entonces, no contéis directamente con este empleo en el mes de febrero. Sí hay posibilidades, sí las hay, pero en el mes de febrero no me sale esa noticia directamente, ¿bien? Bueno, vamos a seguir con los escorpio que sí estáis trabajando. Vamos a ver. ¿Tenéis duda? ¿Queréis cambio? ¿Estáis planteando un cambio, escorpio? Deberíais esperar, ¿eh? Yo os diría, no es... A ver, como lo dicen las cartas, digamos que vosotros estáis esperando ciertos cambios dentro del trabajo y estáis viendo que se están retrasando. Esto os hace pensar que no estáis en el lugar indicado y demás, e incluso os hace pensar de girar, de ir hacia otro lugar o algo por el estilo. Yo os diría que os esperarais por lo menos a mitad de febrero, un poquito más adelante, para ver esos cambios que vosotros estabais esperando, porque yo tengo que deciros que esos cambios llegan, los cambios positivos dentro del trabajo llegan. Aunque ahora mismo tendréis un poquito de confusión o lo dudáis mucho, estáis viendo las cosas muy inestables, pero yo os diría que no tomarais todavía una decisión de cambio de empleo, ¿bien? Que llega positividad, que es lo más importante, Scorpio. Vamos a ver la economía, Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vuestra economía está afectada, os está viendo afectada porque alguien os está poniendo obstáculos, ¿bien? Entonces, hay una persona aquí que podría estar poniendo obstáculos a la hora de vosotros crecer económicamente, vender algo y demás. Pero yo, Scorpio, os tengo que decir que os tenéis que tranquilizar en este aspecto, porque si estáis en esta situación finalmente se va a dar, se va a dar la venta, se va a dar el avance económico y demás. ¿Bien? Entonces, después de todo llegan buenas noticias. Si es cierto que todo esto os va a costar, digamos, estar mal, estar con altibajos emocionales y demás, por culpa de esta persona que aquí parece que os intenta poner obstáculos en el tema económico, pero también os digo que esos altibajos son pasajeros. Entonces, todos los que estéis esperando hacer una operación o algo por el estilo o recibir algún dinero y hay alguien que lo está obstaculizando, yo quiero que sepáis que en el mes de febrero ya se recibirían buenas noticias ante esta situación. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, que es el tema sentimental, Scorpio. Como bien sabéis, voy a dar una pinceladita de lo que va a suceder en este terreno, porque en breve voy a subir los vídeos especiales del amor y ahí lo veremos todo más a fondo. También comentaros que ya en estas tiradas del amor, pues no voy a hablar de lo que es las exparejas del pasado, porque voy a subir también otra tirada en la cual vais a encontrar para los que estáis esperando que les vuelva, o sea, para las exparejas y para los que estéis viviendo una relación oculta. Entonces, estas dos situaciones se van a englobar en una tirada. ¿Bien? Comenzamos con los Scorpio, que estáis solteros. Vamos a ver, Scorpio. Vamos a ver, Scorpio. Estáis actuando con mucha prudencia, ¿bien? A la hora de acceder a conocer a personas, pero estáis plenos. Yo no puedo decir, Scorpio, que vosotros vais a iniciar una relación a lo largo del mes de febrero, pero yo sí os puedo decir que os vais a encontrar a gusto en la posición que estéis. Con esto no quiero decir que no aparezcan personas, no es que no aparezcan personas en vuestra vida, es que vosotros me salís distantes, distantes o no os queréis dar cuenta, o no estáis Scorpio a lo largo del mes de febrero por la labor de centraros en rehacer vuestra vida o llevar a cabo una relación seria y demás. Entonces, estáis como actuando con mucha prudencia y pasando página con ciertas cosas que ya han sucedido. Bien, entonces, ¿me salís felices, me salís plenos? Sí. Hay una persona que os mira también, pero también dice las cartas, vosotros, esta persona como que la conocéis ya, como que esta persona vosotros sabéis de su carácter y como que os echa para atrás un poquito el tema de carácter, manera de ser y demás. De todas maneras, en la tirada especial del amor veremos esta situación y muchas más, más a fondo. Bien, Scorpio, vamos a seguir con los que estáis casados y, como no, los que estáis emparejados. Bien, Scorpio, vamos a seguir con los que estáis casados y, como no, los que estáis emparejados. Se avecinan obstáculos, Scorpio, cuidado con los obstáculos, cuidado con las personas del pasado. Y hablo ya, aquí sí tengo que hablar del pasado porque hay personas del pasado que se pueden meter o pueden intentarse meter en vuestra relación, poner obstáculos, desafiar, incluso crearos muchas dudas. Entonces, tenéis que tener cuidado con esta situación. No dicen las cartas de qué parte viene la persona del pasado, pero sí podría intentar obstaculizar la relación. Entonces, cuidado aquí. Bien, de hecho, vosotros vais a sentiros como desplazados, como que os supera esta situación o algo por el estilo. El caso es que de esta situación me salís muy, muy desplazados. Es un obstáculo, ¿vale? No indican las cartas en ningún momento que aquí va a haber una separación, ni mucho menos, pero sí es cierto que hay un pasado, o bien, Scorpio, de vosotros o bien de vuestra pareja, que sí, dicen las cartas, va a intentar entrometerse en vuestra relación de una manera o de otra o va a provocar conflicto en la relación. De todas maneras, en la tirada especial del amor veremos esto más a fondo, a ver qué intenciones lleva esta persona del pasado, que es lo que pretende esta persona. Bien, vamos a seguir con la salud, Scorpio, vamos a ver lo que nos recomienda el tarot, sigo resfriada, el tarot para, perdón, vuestra salud. Vamos a ver. Hay que cambiar de hábitos, estáis muy cansados, os sentís muy cansados, no hablan de enfermedades graves, lo que sí dicen las cartas que debéis de cambiar ciertos hábitos. Bien, entonces, para muchos de vosotros que sintáis que ese cansancio podría ser de alguna enfermedad grave o algo por el estilo, digo, quitéis eso de la cabeza, que las cartas sí están, bueno, no soy yo la que lo tiene que decir, ante esto tenéis que acudir al médico, pero sí os digo que lo que sí indican mucho las cartas es que debéis de cambiar los hábitos. Bien, ¿qué más, corazones? ¿Qué deciros? Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de febrero fabuloso.